La gana bien Lautaro Díaz, va Lautaro, abierto esperando Chávez, ángulo por el medio, está Benopsay, busca ahora Fernández, va Fernández, si le pega, la pincha sobre la illa para Lautaro Díaz, de media vuelta, ¡ah! señoras y señores, qué chance, córner, qué chance tapó con el pie el arquero, ha tapado Alves, habrá tirado de esquina que corresponde, independiente, gran pelota para Lautaro Díaz y ha tapado el arquero. El propio Díaz la gesta y el propio Díaz la termina haciendo un pequeño desmarque después del recorte de Díaz, que siendo diestro se puso de frente al campo para poder conectar con Díaz, nadie esperaba que eso ocurriese y la lectura fue excelente del delantero argentino. Y ya le queda la pelota al conjunto ecuatoriano, envío largo de Fernández, mete Fernández, rechazo al capitán Diego Costa, y la deja otra vez hacia la derecha para que meta al centro Sornosa, Sornosa, y otro rechazo más, va con todo, Fernández para adelante, la tiene que sacar ahora, sacaba Diego Costa, corto, la regaló, buena pelota, Lautaro Díaz, ¡gol! 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 De Independiente el base, minuto 13, de Independiente el base del conjunto ecuatoriano, que bombazo metió Lautaro Díaz fuerte abajo y adentro, y a cobrar, se rompe el cero, señoras y señores, en la final de la Cornebol Sudamericana, lo hace Lautaro Díaz, Lautaro, Lautaro Díaz, pone que Independiente el base le gana a San Pablo, ¡1 a 0! Lo que hace Farabelle en la jugada, por favor, qué jugador, un segundo extra que le permite acomodarse a su compañero, darle o dejarle la duda al rival, y después es inapelable el derechazo que saca Díaz. Plancha el partido Independiente ahora, y la meten larga para Sornosa, Sornosa con el fecho, va para Lautaro Díaz, va Lautaro, buena pelota, Farabelle en el segundo, ¡gol! ¡Gol! ¡Qué definición! ¡Gol! ¡Gol! ¡Lazo de Independiente el base! ¡Qué definición, Farabelle, por favor, atrevido! ¡Qué bárbaro atrevido! ¡Sí, señor, Farabelle! ¡Rosa la pelota ahí adentro! ¡Minuto 22! Independiente el base le gana a San Pablo, ¡2 a 0 en Córdoba! ¡Una definición barba en la jugada! ¡Fenomenal! ¡Cuántos toques hubo! ¡Qué definición! ¡El conjunto ecuatoriano quiere la conmobor ciudadamericana, lo gana ¡2 a 0! Una sutileza de Farabelle para poner en el moño a una jugada simple, sencilla, de balón largo cruzado, de entrar y salir, y que un mediocampista ataque el espacio, ¿no? Define con una frialdad, porque la pelota no le quedaba cómoda, y en el momento, en el instante, toma la decisión, colocando el cuerpo, de dónde correspondía poner la pelota. Eso es para pocos. Esa idea repentina es una genialidad, un golpe de genio de Farabelle para redondear una maniobra que tiene justamente esta respuesta en el banco de Independiente del Valle, que en el segundo tiempo había padecido el partido. ¡Gracias!